Grupo Cero Televisión Algo me emborracho y algunas cosas giran y yo giro junto con algunas cosas y me siento feliz de haber besado con pasión a esa mujer en aquel sueño y ella me mira y yo la miro como en el cine pero de carne y hueso sexo y basura y su boca vuela y mi cuerpo vuela y no alcanzamos ninguna altura porque volamos no para alcanzar ninguna altura volamos contra nosotros volamos para penetrarnos movimiento único y desparejo como si fuéramos mil haciendo el amor cada vez que se cruzaban tus piernas con las mías éramos viento y nube y todo pasaba entre mi mano y tu cintura Amanece y borracha y loca entre tus brazos giro y en el girar tus ojos me detienen y sos mi macho hembra y sol como si la vida fuera eso con paz final un saludo y y y y y y y pan de celedonio flores 1932 él sabe que tiene para largo rato la sentencia en fija lo va a hacer sonar así entre cabrero sumiso y amargo la luz de la aurora lo va a saludar quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan sus pibes no lloran por llorar ni piden masitas ni chiches ni dulces señor sus pibes se mueren de frío y lloran hambrientos de pan la abuela se queja de dolor doliente reproche que ofende a su hombría también su mujer es cuálida y flaca con una mirada toda la tragedia le ha dado a entender trabajar en donde extender la mano pidiendo al que pasa limosna porque recibir la afrenta de un perdone hermano el que es fuerte y tiene valor y altivez se durmieron todos cachó la barreta se puso la gorra resuelto a robar un vidrio unos gritos auxilio carreras un hombre que llora y un cacho de pan él sabe que tiene para largo rato la sentencia en pija lo va a condenar así entre sumiso cabrelo y amargo la luz de la aurora lo va a saludar quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia de las penas dar y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan sus hijos no lloran por llorar sus hijos no lloran por llorar ni piden masitas ni dulces ni chichos señor sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan la abuela se queja de dolor doliente reproche y profeña sombría también su mujer es cuarta y flaca en una mirada toda la tragedia le ha dado entender trabajar trabajar a donde extender la mano abriendo al que pase ni bota porque recibir la frente recibir la frente a mi perdón hermano él es fuerte y tiene valor y alegría se durmieron todos un cacho la barrieta si Jesús lo ayuda que ayude satán un vidrio unos gritos auxilios carreras un hombre que son un hombre que son y un cacho de pan el sabe que tiene para largo rato el sabe que tiene para largo rato la sentencia en fija lo va a condenar así entre sumiso cabrero y amargo la luz de la aurora lo va a saludar quisiera que alguno pudiera escucharlo en esa elocuencia que las penas dan y ver si es humano que es condenado por haber robado un cacho de pan sus hijos no lloran por llorar ni piden masitas ni dulces ni chiches señor sus hijos se mueren de frío y lloran hambrientos de pan la abuela se queja de dolor doliente, reproche, profenia, sombría también su mujer es cuarta y flaca en una mirada toda la tragedia le ha dado entender trabajar adorme extender la mano pidiendo al que más animosa ¿por qué? recibir la frente a mi perdón es mal el que es fuerte y tiene valor y actividad se durmieron todos un cacho la barrita si Jesús no ayuda que ayude Satán un vidrio unos gritos auxilios carreras un hombre que soja y un cacho de pan conmigo un hombre de pan se defiende el frío en la misma la misma una Al cumplir 63 me divorciaré por fin de mi padre, de mi madre y la batalla de Argel me divorciaré